¿Qué tal cabros? Seguimos en un nuevo Vaughn y vamos en el episodio 19. Recuerdan que quedamos aquí en este laberinto. Vamos a seguir investigando esto por un poquito más y después vamos a seguir con el modo historia. Yo opino que son tres zonas nomás de este laberinto. Toma guantito. Ya, es obvio que me tengo que tirar, pero vamos a ver qué hay aquí primero. Lo que hago por un dispositivo. El cuento lleno. Toma guantito. ¿Qué es esa mierda? No puede ser, esos son difíciles de marcar. Maldita planta o escorpión sea lo que sea. Maldita planta o escorpión sea lo que sea. Este es una pequeña recreación del bosque. Un pequeño. Y ya. Vamos a buscar el maudo. Vamos a ver qué hay allá. Vamos a ver qué hay por aquí. Ya para allá no hay nada, aquí hay una puertita, creo que es una puerta, se ve mucho precioso este sitio, después voy a venir a matar a esos, no a ver no hay más puertitas por aquí no, ya vamos por ahí entonces. Tienen 26.000 ecos de sangre, es bueno, vamos a ver que hay por aquí, un cofre de la muerte, un mojo de tumba, aquí no hay nada más, así llamarlos. Vamos a ver que hay aquí primero, escucho muchos pasos y eso debe ser allá abajo. Vamos a ver que hay por aquí primero. Esto se ve muy sospechoso. Un frasco de sangre. Qué raro, no hay enemigos. Y ya, ¿dónde está la esclerita ahí? ¿Qué es esa basura? ¿Qué es eso? Vamos a dispararle. Toma. Ya no tengo tiempo por estas estupideces. Vamos a exterminarla al tiro. Toma infante. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso? Queda uno vivo. Y pereció. Un frasco de sangre. Vamos a ir para acá primero. ¿Qué es eso? ¿Quién soy vos? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Cuidado con eso. ¿Qué carajo es eso? ¿Me quieres matar con eso? Aquí. Ya vamos a activar esta palenquita. Un quisis. Ya nada menos interesante. Bueno, aquí hay algo. No, aquí no hay nada. No, aquí no hay nada. Vamos. Eh, a ver, a ver. ¿Dónde está la otra huertita? Aquí. Cuidado, cuidado. Tengo maletito. Vamos a matar a esta bruja. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí hay un infame. ¿Qué es eso, cabros? Miren, otro de esos monstruos malditos. Esos son muy difíciles de matar. Y ya que no hay nada más interesante, así que nos podemos largar. Vamos a matar a ese infeliz. Está camuflado allá. Crees que es una planta, pero no lo eres. No eres una planta, maldito. ¿Eh? ¿Me va a matar? Tú no eres una planta, maldito infame. Cuidado. Uh, uh, uh. Pero, ¿cómo es posible? No voy a este tabrije. Toma. Maldita plata, planta del demonio. Toma. Espere un minuto. Espera, ahí se va a quitar. Vení a hablar acá. Uh, interesante. ¿Qué es eso? Ahí está. Uh, interesante. ¿Qué es eso? Vamos a ver que más hay por aquí. A ver, a ver, a ver. Miren lo que les digo. Ahí hay algo interesante. Otra más, muy buena. Ah, que soy imbécil, entonces yo vengo de ahí. Pero bueno, vamos a ponerlo porque había... Vamos a ver si abrí la puerta esa. ¿Dónde está? ¿Pueden buscar a alguien? Bueno. Por favor, vengan a ayudarme, estoy solito aquí. Ya, si me están dando este apoyo, significa que algo va a pasar. Te veis brígido, huevo. Vamos a ver qué clase de monstruo nos toca. Vamos a ver qué hay aquí primero. Eh, yo no veo nada. ¿En dónde se metió este imbécil? Ahí está. ¿Dónde está? ¿Algo yo venía de aquí en delante o no? Toma. Creo que estoy confundido, cabrón. Toma, maldito. Vamos a recoger esto. Marca el pasador valiente. Y tú, ven aquí. Vale, este mercurio ya. Y no hay nada más interesante. Larguémonos. Ah no, aquí hay algo. ¿Qué hay aquí? Aquí hay dos más. Pero yo a estos los maté antes. Estoy seguro. Y no hay nada más. Vamos a ver. Un delante, por favor. No hay nada más. Pero yo estuve aquí antes. si estaba este maldito esto no hay imbécil vamos a ver que encontraron por aquí aunque estoy seguro que yo estaba aquí antes bueno no hay más puertas que abrir vámonos entonces ya es por donde me viene yo creo que por aquí y de aquí por donde me vine por acá si por acá creo y aquí era no recuerdo si era por aquí así era por aquí no hay nadie aquí atrás no no me acuerdo ya este camino es nuevo no va a saber que hay aquí qué es eso no hay nadie aquí no hay nadie aquí no hay nadie aquí no hay nadie aquí Toma Queda un pito, si no No me pido, no me pido No me pido, no me pido Toma Excelente, y ahora No suele ser maldito Toma la última Buena, lo masacramos Y ya creo que ahora sí podamos volver Sí, creo que ya terminé Creo Vamos a Vamos a Subir de nivel Y proseguir Y ya cabroso, vamos a canalizar nuestros hijos de sangre Y ya Y ya yo quería subir esto, lo de la pistolita En nivel 62 Bueno Vamos a ver que encontramos por aquí Y ya lo terminamos, o no? Y ya lo terminamos, o no? No sé si lo habremos terminado por completo Ritual Ritual del Cádiz Podemos hacer cualquier ritual Vamos a ver, tengo tres más Y ya Ya cuando vaya terminando el juego, vamos a jugar a eso Preparar armas, por favor Reforzar armas No podemos No podemos 146 Bueno Nada más bueno, no? Y Vámonos Y Y Vámonos Ya yo había quedado aquí, no es cierto? Podemos entrar a éste? No ¿Cuántos hay? El calice, no A ver Bueno, vamos a ver algo rápido. ¿Cómo es el diseño? Creo que ya lo terminé, creo. Y ya. Era en este. Ah no, la verdad es que no puedo volver. Era en este. Quizás en la siguiente parte o más adelante haga puros videos de los calices. Esas zonas secretas. Sí, pero ahora quiero seguir en el modo historia, cabroso. Quiero ver qué sigue. Y ya cabroso, aquí estamos. No recuerdan. Toma mi familia. Toma bestia. Toma. Ya entonces iremos a explorar por este lado primero. Aunque se ve muy difícil. Vamos a ver qué hay por acá primero. Sí, ahora que me acuerdo de ese ámbito ya estaba muy difícil y me estaban disparando por todos lados. ¿Qué te decía ahí? Miren, un cielo de sangre pálida. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con eso? Ay weón. Vamos a ver qué es para acá. Cuidado weón. No, no, no. No, no. No. No, no. Casi me matas. Toma. Ya no hay nada más ahí. Y así de bonos. Ven aquí, maldito. Toma. ¿Qué tenemos por aquí? Ah, una de estas imbéciles. Toma, toma. Esa bruja maldita es la que reviva a los muertos. Vamos a ver, ¿esa puerta está cerrada? No. ¿Qué suena a ese modo? Vamos a ver si... ¿Y esto para dónde nos lleva? ¿Para dónde carajo me lleva? Toma. Vamos a ver por aquí. ¡Uuuuh! Me está acumulando. Ahora sí, anciano desgraciado. Toma. 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 ¿Y ya qué tenemos por aquí? Araña, cual es asquerosa esa. Bueno, es por aquí. Ah, pero creo que por aquí me estoy... Estoy regresando. Sí, estoy regresando aquí. No. No quiero hacer esto. ¿Por qué carajo estuve regresando? No. Ya, no, por favor. No. 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 Vamos a ver que tenemos por aquí, hay muchas bestias, eso es seguro, toma, y toma, me cago, toma, no nos dio nada, absolutamente nada. Y ahora ya no hay nada, bueno, vamos a irnos por aquí, aquí hay objetos, bueno, bueno, vamos a ver que tenemos por aquí, uh, son muchas bestias, maldita bestia. Toma, me hizo cagarme, ya vamos a ver si podemos matar esa estrella, venga, 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 la estrella, venga. Y una menos, faltan dos. Y si les pego así, toma, cuidado. Y toma, excelente, cabrón. Y ya, ¿por dónde me voy ahora? Aquí hay una puerta. Ah, no, no se abre. Ya vamos a seguir explorando por acá. ¿Qué? ¿Está sellado? Ah, pero encontré un arma, creo. Vamos a ver. A ver. Ah, esta hueita de corriente. Ya no hay nada más aquí. Y ya, cabrón, vamos a ir para allá. Vamos, 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 corre, corre, corre. Ahora, pero, perú, si tú, ¿cuánto estadísticas te gasté en un nivel 62 ya? Conocimiento 13. Quiero subir un matiz de sangre. Ya nos vamos por el otro caminito ahora. Era por aquí. Vamos a ver qué tal está. Aquí no hay otro caminón. Eh, se ve muy difícil. Así que, cabros, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado el videíto. Y déjenme un like si les gustó el video. Oh, esperen, esperen, ¿qué hay aquí? Oh, ya, y es que, ¿en qué estaba? Déjenme un like si les gustó el video, por favor. Ay, saluda mucho al canal. Y ya seguir subiendo más contenido. Gracias.